El simulacro del día 7 de noviembre es el último simulacro que se está realizando de los que ya se han programado a través de la resolución directoral del INDECI. Ahora, bueno, en el sector de educación se hacen los tres horarios, se hacen 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche, por más que este último esté programado solamente para un horario. Sí, lo que pasa es que INDECI, los simulacros que ha hecho a nivel comunal de toda la población, el primero lo ha hecho en el turno de las 10 de la mañana, el segundo lo hizo en el turno de las 3 y este último lo está haciendo en el turno de las 8 de la noche. Sin embargo, nosotros como sector de educación lo ejecutamos cada simulacro en los tres turnos para todas nuestras instituciones de EBR, EVA, EVE y los CEPROS, a toda la jurisdicción de la UGEL 09. Bueno, en estos horarios ese tiene, ¿cuál va a ser el punto cero? Sí, mira, nosotros ya hemos focalizado en la institución educativa, en el CEPRO Domingo Mandamiento CIPAN, en ese horario, ya se han hecho las coordinaciones. Es más, hemos repartido el oficio 329, el oficio múltiple, que hemos entregado a todas nuestras autoridades representativas y de primera respuesta de nuestra provincia y de nuestra región para que en esta última actividad, como se ha manifestado, se pueda ejecutar de la mejor manera. Aparte que estamos siendo monitoreados también por el Ministerio de Educación en cuanto a los reportes que vienen ejecutando nuestros directores de las instituciones educativas. Ahora, bueno, ¿cómo está justamente la coordinación con las instituciones educativas en todo el ámbito de la UGEL? Bueno, por una parte es bastante meritorio porque recibimos reportes de las instituciones lejanas, como para citarte, ¿no?, el 20103 de Chanquijirca, el 2099 de Calpa, el 2953 de Paracas, nos están reportando instituciones donde no hay internet, donde ni siquiera hay carretera, imagínate, pero se ha logrado concientizar de tal manera a nuestra comunidad educativa que se ejecutan los simulacros y no solamente se ejecuta, sino se está promoviendo esta cultura de reporte a nivel de nuestras instituciones educativas, que sería muy bueno que conjuguemos esfuerzos con nuestras autoridades que ya están, digamos, dejando el cargo, ¿no?, pero que sin embargo esto debe de continuar, debe de formarse una cultura de gestión de riesgo en nuestra comunidad. ¡Gracias!